0 a 0 en 13 minutos, es la Copa Bristol Libertadores por Fox, hacia todo el continente, Pinola Salida de Sarazar, allí la busca arriba Donati, el flaco Donati, viene Herrera, viene Herrera, Rubén, ¡Gol! 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 De Rosario Central, de Marco Rubén, llegó para definir el número 9, no pudo Herrera después de la pelota larga de Sarazar, Rubén pone arriba al Canalla, a los 14, aquí en la arena de un gremio Marco Rubén, pone arriba al equipo argentino Central 1, Gremio 0 Desde un pelotazo largo de Sarazar, como vimos recién en cada imagen, detenida de lo que fue ocurriendo qué mal defendió Gremio en el centro del área, qué bien la aguantó Herrera y no tuvo dudas Rubén en bajarla y superar a Marcelo Grohe se lo había perdido Bolaños y en la respuesta de Central, Gremio defendió muy mal y a los 13 minutos el goleador pone en ventaja al equipo rosarino Responde Miller Bolaños Lo que vale este gol, ¿no? En este cruce Tremendo lo que vale este gol Allí la quiere José Luis Fernández Esto se termina Y Central está dando un paso gigante Aquí en Porto Alegre Y por Fox, claro En la Copa Bristol Libertadores La revancha el próximo jueves En Rosario Mirá vos el rebote Señoras y señores, pitazo del árbitro Ganó Central Ganó Rosario Central Se terminó el juego Vamos, vamos, dice Musto Enorme triunfo del equipo argentino Ganó Central Con gol de Marco Rubén La enorme figura Gremio cero Central uno Y este festejo del público rosarino Aquí en Porto Alegre Se festeja en Rosario Se sacó de así el público de Central en la tercera bandeja Una muy buena actuación de Central Que hasta podemos decir Se quedó corto Porque no contó con Rubén en el segundo tiempo Si no tal vez podría haber ampliado el marcador Defendió correctamente Manejó la pelota Controló los tiempos del partido Y borró de la cancha a Gremio Que se retira silbado En su estadio Imponente Y ante su público Decepcionado Fede Y allí van los jugadores de Central A saludar a la gente Si señor Gran gesto Mucho respaldo popular para Central Saluda Pinola Agradecen los hinchas Y celebran Aplausos De los futbolistas Que buen equipo de Central Que buen equipo Si señor Diga Estamos con El padre de la criatura Eduardo Chacho Caudet Chacho Partido perfecto Tácticamente Y también por supuesto Ni hablar desde el resultado Si Si Siempre con la Siempre con la intención de De jugar Y Y bueno La verdad que Le metimos una dinámica infernal A los muchachos Hicieron un esfuerzo espectacular Sabíamos que llegábamos bien Llegábamos Llegábamos más armados A este partido Lo habíamos dicho Y bueno Este La verdad que Que emociona lo que han corrido Estos muchachos Dieron un gran paso En esto de intentar meterse en cuartos Ahora tenemos Tenemos que hacer un partido Inteligente en casa Es difícil Es un equipo difícil Creo que Que hicimos un gran partido Por eso Nos llevamos los 3 puntos Gracias De nada Una maravilla el Chacho Una maravilla Alejo Todo tuyo Dale Bueno Marco Felicitaciones Enorme partido De Central En una cancha difícil Ante un rival difícil Es Copa Libertadores Octavos Y dieron un gran paso En esto de intentar meterse en cuartos Si La verdad que si Pero bueno No hay que olvidarse Que todavía faltan 90 minutos Pero Hoy realmente Orgulloso de este equipo Porque Salimos de una cancha Difficilísima Ante un equipo Que Que juega muy bien Y nos plantamos Y Y la corremos Y la peleamos Y aparte jugamos Y nos dio para Para crear más situaciones que ellos Y para llevarnos los 3 puntos Importantísimos Empezaron a ganarlo Tácticamente el partido Si Creo que fue Un poco de todo Un poco de todo La mentalidad Del equipo Veníamos de no Poder Cuajar un juego bueno De no estar bien Con resultados malos En el último tiempo Y bueno Hicimos un clic Salimos de esta cancha Con la mentalidad Ganadora Que teníamos que recuperar En nuestra identidad Y Creo que hoy se vio Y lo hicimos claramente Así que Sobre todo Me voy muy contento con eso Y orgulloso de este equipo Lo vuelvo a repetir No es para asustarse Nos decía El facultativo Canalla Una contractura en el glúteo Por eso saliste Por eso no jugaste El segundo tiempo Si Es una contractura Que Bueno Ya la venía arrastrando un poquito Y Bueno Creo que Lo mejor Era salir Para darle Lugar a un compañero Que esté en mejores condiciones Gracias Marco A disfrutar Por favor Gracias a usted Hasta luego Marco Rubén La figura